Los besos que tú me diste Me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dime día como me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás llena de pecado Te voy a recordar Pues si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Y el último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y haber estado equivocado Te voy a recordar Pues si se te ha olvidado He llorado Yo nada perdí Al contrario he ganado Y el último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y a ver Estaba equivocado No me he equivocado No me he equivocado Yo te creí decente